Música Me viendo fumar y sin parar de reír Hoy no me encuentro bien Nada me encuentro bien No sé qué es lo que quería hacer Me tolan las piernas, me tolen los ojos Me tolen las manos Hoy no me puedo concentrar Tengo la cabeza para reventar Es la resaca de champán Burbujas que suben y después se van Hoy no me levanto Estoy que no ando Hoy me quedo en casa Guardando la cama Al ir a trabajar No me da nada Me duelen las piernas, me duelen los brazos Me duelen los ojos, me duelen las manos Música Hoy no me encuentro bien Nada me encuentro bien Hoy no me puedo levantar Música El fin de semana Me dejó fatal Toda la noche sin dormir Música Me viendo fumar y sin parar de reír Hoy no me puedo levantar Hoy no me puedo levantar Hoy no me puedo levantar No me mires, no me mires, no me no me mires, no me mires, no me mires déjalo ya Que hoy no me he puesto el matriz de aceite y mi espectro externo es demasiado vulgar para que te pueda buscar No me mires, no me mires, no me no me mires, no me mires no me mires déjalo ya Que hoy no me he peinado la mota rata Y tengo una imagen demasiado normal Para que te pueda gustar Sombra aquí, sombra allá, maquillate, maquillate Un espejo de cristal y mírate, mírate Sombra aquí, sombra allá, maquillate, maquillate Un espejo de cristal y mírate, mírate Mírate y mírate Mírate y mírate Mírate y mírate No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires No me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya No he dormido nada hasta la noche Y tengo una cara que no puedes mirar Porque te vas a horrorizar Mira ahora, mira ahora, mira, 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 ahora puedes mirar Ella me ha puesto a maquillaje Y si ves mi imagen te vas a alucinar Y me vas a querer besar Sombra aquí, sombra allá, maquillate, maquillate Maquillate, un espejo de cristal y mírate, maquillate Sombra aquí, sombra allá, maquillate, maquillate Un espejo de cristal y mírate, mírate Sombra aquí, sombra allá, maquillate Sombra aquí, sombra allá, maquillate Sombra aquí, sombra allá, maquillate Un espejo de cristal y mírate, mírate Sombra aquí, sombra allá, maquillate Sombra aquí, sombra allá, maquillate Sombra aquí, sombra allá, maquillate Sombra aquí, sombra allá, maquillate